¿Qué es la posibilidad de análisis, de debate, de propuesta y de negociación de estas variables, estas salariales en el marco de las relaciones laborales? Está íntimamente vinculada con la disposición de información. Es evidente que la posibilidad de análisis, de propuesta, de debate y de negociación de variables extrasalariales en el marco de las relaciones laborales a nivel de empresa depende fundamentalmente de la información disponible, es decir, si se dispone de información adecuada y suficiente al respecto. Las negociaciones y los convenios colectivos territoriales y sectoriales disponen, en la mayoría de las veces, de información relativamente limitada porque los aspectos que tienen validez para todas las empresas del sector suelen ser relativamente limitadas. Por el contrario, el ámbito de negociación a nivel de empresa es el ámbito donde mayormente se dispone de información específica y cualitativa de la evolución empresarial.